Más que un lugar, somos una familia, te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento Al estar en recuperación, la mayoría de ustedes saben que he intervenido quirúrgicamente hace unos días atrás Y al estar en recuperación, obviamente he tenido mucho más tiempo que de costumbre para meditar, para orar Para pensar en ustedes y pensaba yo acerca de la preciosa expresión del cuerpo de Cristo Que es esta iglesia Aliento y del tesoro que es, la comunión que podemos tener cada vez que nos reunimos Ya sea en un grupo de conexión o aquí los domingos y verdaderamente me siento todavía muy conmovido De hecho desde que llegué, desde que entré en el ambiente de la adoración, la presencia Me ha sido difícil contener las lágrimas y me acordé de como dice Romanos capítulo 1 verso 11 Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca Y al pensar, quiero asegurarles yo no soy un héroe, mucho menos un super héroe Pero al pensar en el amor que les tengo y el anhelo de mi corazón Yo no sé si ustedes se identifican con lo que voy a decir Pero la marca de un verdadero padre y estoy hablando a los papás aquí, a las mamás aquí La marca de un verdadero padre o de una verdadera madre Es el anhelo de hacerles bien a sus hijos o a sus hijas Independientemente de su propia condición Y cómo es que aún quizás no estando del todo bien A lo mejor no estando del todo bien de salud Se paran temprano en la mañana para hacerles su desayuno antes de que se vayan a la escuela Trabajan en condiciones no muy quizás favorables con el propósito de proveer para sus hijos Y eso es lo que hace un padre Y yo pensé si realmente Dios me da el privilegio de continuar siendo un padre espiritual para esta casa Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida Impartir bienes, impartir dones, impartir gracia a los hijos de la casa Y creo que uno de los dones y uno de los valores Me llamó la atención que en el video de testimonio de los grupos de conexión Una de las personas que compartieron un testimonio Hicieron hincapié en este valor Y él mencionó la vulnerabilidad Porque hay una vulnerabilidad que es peligrosa Que puede destruir los fundamentos y la estructura Pero hay una vulnerabilidad que es deseable Cuando es parte de un proceso de humillarnos ante la poderosa mano del Señor Y por eso es que creo que uno de los dones que yo les puedo dar Es pararme aquí en esta plataforma y abrirles mi corazón En vez de darles un mensaje teológicamente perfecto Que ustedes reciban de los bienes que Dios me ha dado Pero a través de que yo abra mi corazón con ustedes Y por eso me acuerdo de primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3 Que dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente No por ganancia deshonesta sino ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Y ese es mi anhelo, ese es mi compromiso Lo vuelvo a declarar, lo reitero Que mi anhelo es apacentar esta grey cuidándola No por fuerza sino voluntariamente Mucho menos por ganancia deshonesta Y ya saben muchos de ustedes Yo siempre he sido muy transparente La mayoría de los bienes terrenales que tenemos Ya los teníamos antes de que la iglesia comenzara Y no ha sido nunca el deseo de enriquecernos A costa del trabajo y del compromiso De una congregación que ama al Señor Y por eso si no tenemos un deseo de ganancia deshonesta Podemos con ánimo pronto modelar a ustedes esa misma actitud Y pensando en esto y que es lo que yo puedo hoy Aportarles, compartirles Es, me quedé pensando Ustedes saben que me fascina la ciencia Y me quedé pensando en una de las frases célebres De un matemático griego llamado Arquímides Seguramente si te acuerdas de tus clases de matemáticas O de álgebra En algún momento tuviste que estudiar acerca de Arquímides Y una de sus frases más famosas es Denme un punto de apoyo y moveré al mundo Porque él estaba haciendo énfasis en Cómo una palanca podía mover un peso Que era extremadamente más grande De la fuerza básica de los músculos O de la maquinaria que estuviera tratando De levantar ese peso, esa piedra O cualquier cosa que estuvieras tratando de mover Pero si tú metes una palanca La fuerza que necesitas invertir es mucho menor Es posible mover el mundo Si tienes un punto de apoyo Porque la palanca solamente sirve Cuando la puedes apoyar firmemente En un sitio que no se va a mover Y al pensar en este dicho Me puse a pensar cuáles son Los puntos de apoyo que yo tengo en mi vida Cuáles son los puntos de apoyo Que tiene esta iglesia Cuáles son los puntos de apoyo Que tú tienes en tu vida Porque de nada te sirve tener Muchas palancas Y no me refiero a la forma En la que usamos esa palabra Comúnmente, esa persona tiene muchas palancas O sea, como que conoce a gente Conoce a autoridades O conoce a gobernadores O conoce a empresarios muy ricos Y tiene palancas No me refiero a eso Me refiero a lo más básico Que tiene una persona como palancas Su educación Sus talentos Sus capacidades Su trabajo Todo lo que es dado por Dios Pero que en sí mismo La palanca no te puede ayudar A cambiar tu mundo Mover ningún peso Si no tienes un punto de apoyo No sé si me están siguiendo Lo que estoy diciendo Y por eso es que hay mucha gente Que se frustra Y va por la vida Acumulando palancas Acumulando grados educativos Universitarios Y yo no tengo nada en contra de eso Ojalá más y más gente de esta iglesia Pueda graduarse de la universidad Y más y más gente Que se graduó de la universidad Puedan terminar sus maestrías Y más y más gente Que terminó su maestría Pueda hacer un doctorado Y más y más gente Que termina su doctorado Pueda decir Como aquel gran filósofo Yo solo sé Que no sé nada Y finalmente rendirse A los pies de Jesús Y a su sabiduría Pero el tema es que No importa cuántas palancas Puedas acumular Si no tienes un punto de apoyo No las vas a poder usar Eficazmente No las vas a poder utilizar Para cambiar tu mundo Para cambiar tu realidad Y por eso Es que me puse a pensar Como hoy en día El mayor ataque Que sufrimos Es en contra de los fundamentos Por eso el Salmo 11 En el verso 3 Dice Si fueran destruidos Los fundamentos Que ha de hacer El justo En otras palabras Si fueran destruidos Los puntos de apoyo El justo puede tener Palancas muy Importantes Pero que ha de hacer Si ya no hay Puntos de apoyo Y en realidad Esto es Lo que sucede Hoy en día Con más y más Personas Que en vez De hacer Lo que la parábola Estamos a punto De leer Nos sugiere Y es que Escavemos Ahondemos Vayamos A lo más Profundo Hasta que Encontremos La roca Sólida Y sobre Esa roca Sólida Entonces Comencemos A construir Una Casa Que cuando Vengan Vientos Y cuando Vengan Tormentas No se va A caer En vez De hacer Eso Hoy en día Pareciera Que hay una Guerra Abierta En contra De los Fundamentos En contra De lo que La palabra De Dios Nos enseña Como valores Absolutos Hoy en día Parece que Ningún valor Es absoluto Que todos Los valores Están sujetos A la opinión De la persona Que los Quiere En su Vida Y los Aplica De la Manera En la Que Quiere Ya no Tienen Un valor Absoluto Todo Es Relativo Relativo A su Circunstancia Y relativo A su Opinión Y en Realidad Aquí Es donde Me quiero Dedicar Por unos Cuantos Minutos De este Mensaje Y es que Necesitamos Fundamentos Para construir Una casa Que no Es derribada Por las Tormentas De la Vida Porque te Aseguro Como decía El Declamador Manuel Bernal Te aseguro Chiquitín Te lo Aseguro Que las Tormentas Van a Venir Y no es Que yo Estoy Ahorita Así como Medio Melodramático Porque me Acaban De operar Eso ya Lo tenía De antes Pero te Aseguro Que las Tormentas Van a Venir Y si No te Ha zarandeado Alguna Tormenta No te Preocupes Porque ya Te tocará Entonces Cómo Hacemos Para que Nuestra Casa No se Caiga Cuando vienen Las Tormentas De la Vida No hay Más Que Seguir El Consejo De Jesús Y es Excavar En la Tierra Hacer Un hoyo Profundo Hasta que Encontremos La Roca Y ese Proceso No es Fácil Mucha Gente No Entiende Que cuando Entregan Su vida A Cristo Solamente Están Comenzando A vislumbrar La Increíble Impresionante Gloria De la Luz De Dios Que les Alumbra Y que Quizás Primero Los Enseguece Como A Pablo Porque Quiero Decirte Si tú Has Construido Un Castillo En esta Tierra Que no Está Basado Sobre La Roca Que es Cristo Y quieres Entregar Tu corazón Y tu Vida A Cristo Muchas Veces Ese Proceso Va a Requerir Que Primero La Luz Que Tienes Se Convierta En Tinieblas Que El Entendimiento Que Tienes Quede Totalmente Sin Ningún Tipo De Beneficio De La Visión De La Cual Tanto Te Ufanas Se Convierte En Ceguera Para Que Entonces Puedas Verdaderamente Genuinamente Decir Dios Salva Sálvan Porque De que Te va a Salvar Dios Te va a Salvar Nada más De Una Situación Temporal En la Que No Tienes Suficiente Dinero Para Seguir Con Un Estilo De Vida Que De Todos Modos Está Desbalanceado De Que Te va A Salvar Dios De Una Situación Legal Que En Realidad Si Si Sucede De Una Manera O Sucede De La Otra No Afecta En Lo Más Mínimo La Realidad De Quién Eres Tú De Tu Identidad Pero Que Pareciera Que No Hemos Hecho Caso Al Mandato De Jesús Cuando Dice No Se Afanen Por Lo Que Han De Comer Lo Que Han De Vestir El Padre Sabe Que Cosas Tiene Necesidad Pero El Afán Por Lo Que Comemos Y Por Eso Hoy En Día Tantas Fotos De Comida En Instagram Si o No 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 crean Que los Estoy Criticando Porque Porque Yo Yo También Lo He 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 Capturar Un Momento Una Experiencia Y Por Eso Cada Vez Más Es Difícil Para Los Mileniales Y Las Generaciones Que Vienen Después De Los Mileniales Ahorrar Porque Para Las Generaciones De La Gente Más Joven Lo Más Importante Es La Experiencia No Los Vienen De Cierta Forma Eso Expresa Una Profunda Hambre De Lo Eterno De Lo Verdadero De Lo Genuino Cuando Saben Los Mileniales Y Los Más Jóvenes Saben Mi Papá Se Compró El Auto Que Quería Y Ahora Es Más Miserable Que Antes Porque Ahora Debe Más Yo No Quiero Un Auto Lo Que Quiero Es Just Hang Out Just Have A Good Time Y Sabes Por eso Es Que El Gastar Mucho Dinero En Restaurantes En Comida En Ir Al Nuevo Lugar En Ropa Que Ya Ni Tenemos Donde Colgarla Y No Porque El Clóset Sea Muy Chiquito Todas Esas Cosas Son El Anhelo De Un Corazón Que Está Buscando La Realidad Donde Está La Roca Tengo Que Quitar La Tierra Para Llegar A Lo Que Sólido Donde Puedo Verdaderamente Edificar Mi Vida Y Por eso El Construir Sobre La Roca Lucas 6 47 48 Ya Se Los Ya Se Los Mencioné Pero Lo Quiero Leer Dice Todo Aquel Que Viene A Mi Y Oye Mis Palabras Y Las Hace Os Indicaré A Quien Es Semejante Semejante Es Al Hombre Que Al Edificar Una Casa Acabó Y Ahondó Y Puso El Fundamento Sobre La Roca Y Cuando Vino Una Inundación El Río Dio Con Ímpetu Contra Aquella Casa Pero No La Pudo Mover Porque Estaba Fundada Sobre La Roca Y Este Cavar Y Ahondar Y Poner El Fundamento Sobre La Roca Tiene Que Ver Con Lo Que Jesús Dijo Venir Oír Y Hacer Digan Conmigo Venir Oír Y Hacer Por eso Es que Nos congregamos Y no dejamos De congregarnos Y conste Que yo Siempre Cuestiono Cuál es la Motivación Con la que Yo digo Eso Porque yo Soy el Pastor Y generalmente La gente Piensa Ah pues El pastor Dice que No nos Dejemos De Congregar Porque Él quiere Que la Iglesia Sea Más Numerosa Porque Así es Como Él va A tener Prestigio O como Se va A demostrar Que Él es Un buen Líder Porque Una Iglesia Que es Numerosa Obviamente Es el Reflejo De que Es un Líder Muy Capaz Y Muy Exitoso Y Quiero Decirles Con Todo Este Proceso En el Que Estamos Como Iglesia Yo Anhelo Con Todo Mi Corazón Que Ustedes Entiendan Que Mi Compromiso Es Simple Y Sencillamente Crear Un Espacio Donde La Gente Venga Y Se Congregue Y no Deje De Congregarse Por supuesto Porque Porque Ahí En ese Espacio Es Donde Podemos Ser Una Familia Podemos Ser Un Cuerpo Podemos Escuchar La Voz De Dios Podemos Acercarnos Podemos Oír Y Hopefully Obedecer Por 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 eso En Todo Este Proceso Me Doy Cuenta Hice Un Hice Un Análisis De Todos Los Mensajes Que Les He Predicado En Los Últimos Años Especialmente El Último Año Y Me Di Cuenta Que Muchos De Los Mensajes Que Les He Predicado Tienen Que Ver Con Construir Una Estructura Externa Que Importante Es Que Una Persona Tenga Una Estructura Externa Ahí No Se Si Se Acuerdan Aún De Una Historia Que Les Conté Del Ministerio Betel En España De Rehabilitación De Drogadictos De Cómo La Gente Que Termina Viviendo En El Basurero No Empezaron Así Sino Que Fueron Perdiendo Poco A Poco Que Tenían La Poca Estructura Interna Que A La Mejor Sus Padres Pudieron Darles Terminan Perdiéndola Por La Droga Y Un Ejecutivo Que Llegó A Comprar Droga A Ese Lugar En BMW Después Llega En Un Auto Muy Viejo Que Ya Casi Ni Anda Y Después Llega A Pie Y Finalmente Se Queda Vivir En El Basurero Lo Pierde Todo Porque Lo Pierde Todo Porque Pierde La Estructura Interna Y Cuando Quizás Si pudiéramos Tomar Esa Historia Como Una Ilustración De Lo Que Sucede Cuando Una Persona A Pesar De Que No Es Drogadicto Llega A Un Punto En El Que Se Da Cuenta De Que No Tiene La Suficiente Estructura Interna Para Verdaderamente Ser Una Persona De Bien Una Persona No Solamente De Principios Sino También Una Persona Que Le Hace Bien A Los Que Están Alrededor Y Se Da Cuenta No Puedo Solo Ahí Es Cuando Se Humilla Ahí Es Cuando Deja De Pensar Para Que Voy A La Iglesia Para Que Pierdo El Tiempo Mejor Hago Otras Cosas Y El Orgullo De Un Corazón Que Dice Yo Puedo Solo El Orgullo De Una Mentalidad Que Dice A A Mi Nadie Me Va Manipular El Orgullo De Un Pensamiento Que Rehusa El Humillarse Y Decir Señor Yo Anhelo Sobre Todas Las Cosas Estar Contenido Que Alguien Me Contenga Que Alguien O Algo Me Contenga No Me Acuerdo De Muchos De Los Videos Populares Pero Me Hace Pensar En Aquel Borrachito Que Dice Agárrenme Porque Me Les Voy O Aquel Que Dice Pues Pa Que Me Invitan Si Ya Saben Cómo Me Pongo Y Qué Es Eso Porque Nos Da Risa Porque La Realidad Es Que Es Una Muestra Clara De Una Persona Que Su Estructura Interna Es Tan Frágil Que Nomás Le Echas Tantito Alcohol A La Mezcla Y Se Descontrola Totalmente Cambia Alcohol Y Ponle Otro Tipo De Droga Porque No Solo El Alcohol Es Una Droga Que Nos Desarma Y Por Eso Uno De Los Versos Que Dios Me Dio Para Compartir Con Ustedes En Este Día Es Según Corintios 5 14 Espero Que No Se Aburran Con Mi Nueva Forma De Predicar No Se Si Se Han Dado Cuenta De Cuando Tenemos Un Invitado Como Que Se Medio Se Asustan Porque Ustedes No Gritan Mucho Se Han Dado Cuenta Cuando Tenemos Un Invitado Que Hijo Le Estoy Predicando Mal Porque Mi Amén Dicen Porque Si Ciertamente Hay Lugares Donde La Gente Grita Mucho Amén Y No Estoy Diciendo Que Este Mal Simplemente Quizás Nosotros No Hemos Buscado Ese Tipo De Expresiones Sino Buscamos A ver Déjame Déjame Entender Para mí Es En vez De que Digas Amén Es Mejor Que Me Mires Así Y Conce Que No Te Estaba Viendo A ti Estás Arriba Así Según Corintios 5 14 Dice Porque El amor De Cristo Nos Constriñe Y No Voy A Continuar Más Que Dejarlo Ahí La Nueva Versión Internacional Dice El amor De Cristo Nos Obliga La Nueva Traducción Viviente Dice El amor De Cristo Nos Controla La Traducción En lenguaje Actual Dice El amor De Cristo Domina Nuestras Vidas Y Esas Palabras Si puedes Dejar En la Pantalla Esas Escrituras Esas Palabras Constreñir Obligar Controlar Dominar Muy Pocas Veces Las Asociamos Con Amor Al Contrario Las Asociamos Con Porque Hemos Leído Demasiados Poemas Si Amas Algo Déjalo Libre Si Vuelve A Ti Siempre Fue Tuyo Nos Encantan Esos Rollos Románticoides Pero La Realidad Bíblica De lo Que es El amor El amor Controla El amor Domina El amor Obliga Ahora Para que No Te Equivoques Tienes que Entender Que estamos Hablando Del amor De Cristo Pero Quienes Ustedes Entienden Y Créanme Que voy A Llegar A Un Punto Muy Importante Quienes Ustedes Entienden Que Los Padres No Siempre Pero En Algunas Ocasiones Tienen Destellos Del Amor De Cristo En La Forma En La Que Tratan A Sus Hijos Como por Ejemplo Cuando Un Hijo O Una Hija Está En Una Actitud De Rebelión Y Esa Rebelión Le Puede Llevar A La Muerte Y A La Desgracia Y El Padre O La Madre Se Arman De Valor Y Le Dicen A Su Hijo A Su Hija You Are Grounded Estás ¿Cómo se dice eso en español? Castigado Pero Pero no es solamente castigado Sino Ahora No Tienes Permiso De Salir Y Escúchenme Lo que Lo que voy a decir Lo que ellos Están diciendo En esencia Es Vas a estar Por unos días O por unas semanas Espero que no Por unos años Por unos días Vas a estar Confinado Dentro de un Contenedor Que se llama Casa Y no vas a poder Salir Del contenedor Y no vas a poder Hacer Lo que tú Quieres Porque muchas Veces La gran Muestra Del amor Es impedirte Hacer Lo que quieres Porque lo que quieres Te va a llevar A la muerte Y si verdaderamente Es amor Vas a impedirlo Aunque chille La persona Aunque se sienta Es una injusticia Es una injusticia La estructura Externa El contenedor Que todos Necesitamos Nos da límites Pero también Nos da identidad Nos da seguridad Nos da orden Nos da consistencia Y todo esto Mis hermanos Chispas Todo lo que les he dicho Hasta aquí Es la introducción Entonces Solamente Solamente Quiero Yo sé que son Cinco Para las cuatro Pero quiero que me escuchen Con toda Su atención Los últimos Minutos No sé si ustedes Ya han dado cuenta Pero dentro de este Proceso De Tratar de compartir Con ustedes La revelación Que Dios me ha dado Para esta casa De crear Elementos De estructura Externa Porque los Necesitamos Porque si yo Me dejo de Congregar Dejo de estar Conectado En un grupo En casa Aquí Hay hombres Que entienden Perfectamente El significado De la frase Hombre Solo Voy a decir Otra vez Hombre Solo Y es cierto Por más Que seamos De Jalisco Hombre Hombre Solo No estoy Diciendo Nada En contra Los De Jalisco Si se enteran Que soy Chilango Me va a ir Pior Pero lo que Estoy diciendo Mis queridos Hermanos Es que No podemos Estar Solos Y por eso Los contenedores Son importantes Y de allí Que Uno de los Versos Que más Mencioné A lo largo Yo creo Que de los Últimos Dos años Si no me Falla la Memoria Lo Mencioné En alguno De mis Mensajes O en mis Mensajes Cuando menos Unas Diez Veces Si algunos De ustedes Estaban Prestando Atención Se les Va a Ser Muy Familiar Jeremías 29 5 Construye Casa Y haz Planes Para quedarte Planta Un huerto Y come De su Fruto Cásate Y ten Hijos Y consigue Esposos Esposas Para tus Hijos Y tenga Nietos Muchos Nietos Multiplíquense Y como Ese Ese Pasaje Nos da Estructura Digan conmigo Estructura El obedecer El mandato De Dios De edificar Casa Y hacer Planes Para quedarme Tiene que ver Con crear Un lugar Donde puede Haber Identidad Porque una Casa Es donde Tú Entiendes Cuál Es tu Identidad Cuál Es tu Cultura Porque en Una casa Hasta Si vamos A diferentes Casas De ustedes Cada casa Se ve Diferente Cada casa Tiene Esquemas De color Diferente Cada casa Huele Diferente Cada casa Está decorada Diferente En cada casa Se escucha Música Diferente En mi casa Hay salsa De la que Uno come En tu casa Hay salsa De la que Uno baila Y de cuando En cuando También Aunque Dice Carlos Ortiz Que yo Tengo Dos pies Izquierdos Así es Que no Como que No me sale Muy bien El movimiento Pero una Casa Tiene que ver Con identidad Tiene que ver Con pertenencia Edifica casa Y hábitala Planta huerto Y come De su fruto Eso tiene Que ver Con Sostenerte ¿Por qué Crees Que hay Tanto Temor? Escúchenme Bien Lo que Voy a Decir Yo no Sé Por qué Estoy Mirando Para acá Si me Hace Que Hay Algunos Jóvenes Universitarios Young Young Adults Pero saben Por qué Hoy en día Se Se demora Más La decisión De casarse En esta generación De jóvenes Una de las razones Más importantes Es Y es una Es una razón Perfectamente Válida Y Dios Me libre De decir esto Como para sentirme Yo mejor Que otros Dios me libre Simplemente Estoy haciendo Una observación Que me parece Que es totalmente Objetiva Pero una de las razones Por las que esa decisión Se posterga Más Y más Y más Es porque A diferencia De otras generaciones En las que Nos aventábamos Como el borras Y yo me acuerdo Cuando me casé Y me preguntó Mi suegro Y de qué Van a vivir Y lo único Que puedo salir De mi boca Es pues Dios Nos va a ayudar Pero entiendo Que los tiempos Han cambiado Cuántos entienden Que los tiempos Han cambiado Cuántos entienden Que la economía Ha cambiado Cuántos entienden Que la población Del mundo Ha aumentado Muchísimo Cuántos entienden Que hay Hay muchos desafíos Que los jóvenes Tienen hoy Que quizás Existían antes Pero no estábamos Tan conscientes De ellos Porque no había Internet Y no había Redes sociales Y no había Forma de comparar Tu experiencia Con la de otro Y de medir Tu éxito Con el de otro Y de decir Ahora sí creo Que ya estoy listo Para casarme Porque ya tengo Esto y esto Y esto y esto Y esto Y más o menos Me comparo Con los demás Pero si todavía No lo tengo Entonces no, no, no No me puedo casar ¿Por qué? Porque la estructura No solamente requiere Que tengas una identidad Y yo sé Que ninguna chica Quisiera casarse Con un muchacho Que es mil caras Que tiene diferentes Identidades Entonces el tener Una identidad Saludable Basada En Quién es Cristo Y tu relación Con Él Es absolutamente Imperiosa Pero también La segunda cosa Es importantísimo Poder sustentarte A ti mismo Y poder pararte Sobre tus propios pies Y poder decir Yo he edificado La suficiente estabilidad En mi vida Para dejar de depender De mis padres Para salir de debajo De su asistencia financiera Y poder pararme Sobre mis propios pies Y edifico una casa Pero también planto Un huerto Y como de su fruto Y el temor A que No sé si puedo Hacer eso No sé si puedo Pararme sobre Mis propios pies Es lo que hace Que dilates La decisión De casarte Que es el número Tres Y el número Tres Para los que Están tomando Notas El número Uno Tiene que ver Con identidad Tiene que ver Con sustento Perdón Con Significado Perdón Esa es la palabra Estoy revolviendo El número El número Uno Tiene que ver Con significado Tiene que ver Con identidad Verifica casa Habita Ponle el color Que tú quieres Fríe Las cosas Que quieres Freír En la cocina Llénala De la música De la que La quieres llenar Es tu casa Sé Fiel A tu identidad Pero la segunda Es Provisión Sustento Y eso te lleva Al tercero Que es Cásate Y ten hijos Y eso Tiene que ver Con Misión Destino Propósito Y todo esto Les dije hace rato Que era La introducción Porque Les voy a dar La esencia Del mensaje En una Sola Declaración Y es esta La estructura Externa Que formas A través De tu educación A través De descubrir Tu identidad Cultural Social A través De empezar Empezar A trabajar Y vaya Que Si no Trabajas No vas A comer Así es Que Como que Tienes Un Despertar Las épocas De flojera De la adolescencia Se acaban Porque si no Te levantas Temprano Simple y sencillamente No vas A comer Y entonces Tienes Un despertar Y aprendes A sostenerte Por ti mismo Y después Finalmente Te casas Y empiezas A tener hijos Pero que pasa Cuando empiezas A tener hijos Y de repente Te das cuenta Y que Les voy A dar A estos hijos Más Allá De una Educación Más allá De quizás Un poco De dinero Que les puedo Llegar a heredar Si no me lo Gasto todo Que les vas A dejar Ahí es donde Tienes que Transicionar A entender Que todo esto Levantar Nuestras manos Mirarlo Cara a cara Es La más Importante Expresión De fe De una Persona Escúchame Por favor Escúchame La más Importante Expresión De fe De una Persona Que ha sido Diligente En construir Toda esta Estructura Pero que Ahora entiende Esa estructura Ese contenedor Si se queda Vacío El resto De la vida De que Le sirve Al hombre Ganar Todo El mundo Y perder Su alma Que por Como no Como no Entendieron Se los Voy a Decir Así Directo Ya Tuviste Todo el Sexo Que querías Tener Con tu Esposa Con tu Esposo Y todavía Sigues queriendo Más Ya ganaste Todo el Dinero Que quizás Piensas Que eres Capaz De ganar Y todavía Sigues queriendo Más Ya tienes Hijos Ya tienes Nietos Pero Abrazarlos Te da Mucho Gozo Pero cuando Los sueltas Y se van Con sus Papás Te quedas Igual De vacío ¿Por qué? Porque construir Todos estos Contenedores Solamente Sirve Si tú Llegas A un punto En el que Dices Esta no es Mi tierra Prometida Edifica Casa Y haz Planes Para quedarte Si pero Mientras Termina El cautiverio Babilónico Porque después Hay que regresar A la tierra Que Dios Prometió A nuestros Ancestros Y ahí en esa Tierra Vamos a hacer Que la gloria De Dios Se manifieste Aquí en la Tierra Lo que te estoy Diciendo Es todo el Trabajo Todo el Esfuerzo Todo el Construir Todo el Ganar Dinero Todo el Hacer Las cosas Que estás Haciendo No van A satisfacer Tu alma Más que Tú vengas Delante del Trono De la Gracia Y conectes Con Jesucristo Porque no es Solamente Decir Un, dos, tres Por mí Y por todos Mis compañeros No es solamente Decir A ver Que oración Repito Para que se me Quite la vergüenza De los pecados Pasados Eso es solamente La puerta De entrada Es levantar Tus ojos Para que la luz De Cristo Te alumbre Te ilumine Te transforme Te cambie Para que como Pablo Puedas decir Todo lo tengo Por basura Con tal De ganar A Cristo Vamos Ponte de pie Apláudele Al Rey Y dile Quiero más De Ti Oh Quiero más De Ti Señor Quiero más De Ti Quiero más De Ti Jesús Más De Ti Termino Termino diciendo Con razón El primer mensaje Que predicó Juan el Bautista Y el primer mensaje Que predicó Nuestro Señor Jesús Fueron lo mismo Fue Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y si tú entiendes Un poquito De lo que significa Arrepentimiento Entenderás Arrepentimiento No es Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Eso no es Arrepentimiento Arrepentimiento Es cambiar Tu manera De pensar Eso es lo que Significa Arrepentimiento Eso es lo que La Biblia dice Metanoia Cambiar De manera De pensar ¿Por qué? Porque para Verdaderamente Aprender Lo real Tengo que desaprender Lo falso Para verdaderamente Entender Mi propósito Tengo que Dejar atrás Los rudimentos De la estructura Dejar de estar Enamorado De la estructura Dejar de estar Enamorado De los bienes Que tengo De la casa Linda De mi auto De mi ropa De la comida Que como Del estatus Que he logrado Dejar de estar Enamorado De eso Y decir Todo lo tengo Por basura Si fui De la tribu De Benjamín Fariseo De fariseos Educado En la mejor Universidad De mi tiempo Pero todo Lo tengo Por basura Que quiere decir Que no sirve La estructura No eso no es Lo que está diciendo La palabra Las estructuras Sirven Lo que no Podemos permitir Es enamorarnos De las estructuras Como si eso Fuera Lo que satisface Nuestra alma Por eso Concluyo Diciéndote Ser libres De los afanes De este mundo Mientras Construimos La estructura Que pueda Contener El verdadero Tesoro Del cielo Aquí En la tierra Es Lo que nos Permitirá Transmitir A la siguiente Generación Una estructura Saludable Que contiene La esencia Genuina De nuestros Encuentros Con Dios Quiero que Cierres tus ojos Un momento Por favor Pon tu mano En tu corazón Voy a hacer una oración Muy sencilla Pero si la dices Con todo tu corazón Puedes ser Transformado Repite conmigo Padre bueno Quiero Quiero conocerte Quiero que me Alumbres Y si eso Requiere Que primero Sea cegado Que pierda El confort La falsa Seguridad La falsa Identidad Que he construido Para entonces Poder Entender Quien soy yo Que me formaste Para ti Para tus propósitos No para ganar Dinero El dinero Es solo Un instrumento Espíritu Santo Abre mis ojos And if you need To blind me first So be it But open my eyes Espíritu Santo Yo me humillo A ti Yo me humillo A ti No quiero arruinar El momento En que tono va Yo me rindo A él Todo a Cristo Yo entrego Con el fin De ser De fiel Para siempre Quiero amarte Y adorarte Solo a ti Yo me rindo Más que un lugar Somos una familia Te invitamos Te invitamos a ser parte De lo que Dios Está haciendo aquí En Aliento Yo me rindo Minos Mi